Bienvenido a conocer 40 hechos que parecen falsos pero que no lo son. Tienes que saber que en un grupo random de 23 integrantes hay 50% de probabilidades de que dos de esas personas cumplan años en el mismo día. Así que si en tu grupo del colegio hay más de 23 personas, seguramente compartes cumpleaños con alguien. ¿Ya sabes con quién? Tienes que saber que los tiburones sí que son bastante viejos. Sí, ya que hay fósiles de ellos provenientes de 550 millones de años atrás. Mientras que los anillos de Saturno tienen apenas 100 millones de años. O sea que son más antiguos los tiburones. ¡Imagínate! Sin embargo, tampoco hay mucho de qué preocuparse por un ataque de tiburón. De hecho, es 10 veces más probable que seas mordido por un humano en Nueva York que por un tiburón. Ah, menos mal, supongo. Ok, el siguiente será un hecho irrefutable. A menos que tengas la nariz operada, ¿ok? Pues bien, tienes que saber que tu dedo pulgar mide exactamente lo mismo que tu nariz. ¿No me crees? Pon tu dedo encima de tu nariz y comprobarás que es así. Increíble, ¿no lo crees? ¿Y si te dijera que algunas playas de Europa están hechas de metal? Al menos las playas del norte del viejo continente, que poseen más del 4% de metales. Todos ellos derivados de las batallas durante las dos guerras mundiales. Interesante, ¿eh? ¿Sabías que sí vibras con la música? Sí, y es que tanto nuestras ondas cerebrales como nuestro ritmo del corazón se sincronizan al ritmo de la música que escuchamos. Sobre todo si nos gusta. ¿Con qué canción crees que te pase esto? Lo mismo sucede con el queso, ya que las ondas producidas por música como el hip hop provocan sabores fuertes en los quesos, mientras que la música clásica genera sabores más livianos en los quesos expuestos al sonido. Dime, compa, ¿aún conservas tus peluches de niño? Si es así, no eres el único, ya que se calcula que el 20% de los jóvenes y adultos mantienen sus peluches a la hora de dormir. Así que ya lo sabes, compa. Consigue el lomito dán quef de peluche y ganarás extra seguridad. En otro lado de la moneda, hay quienes no duermen con peluches y ni siquiera alcanzan un hogar. Así, se calcula que un 10% de la población mundial se encuentran en un nivel de pobreza extrema que ni siquiera poseen casa. Un dato bastante triste, ¿no lo crees? Ok, te sorprenderá saber que en Estados Unidos es más probable que te cases con Kim Kardashian que de contagiarte y morir de ébola, enfermedad que tan solo llegó a dos personas en ese país y a ninguna mató. Bien, ¿y si te dijera que en Australia los caballos son más peligrosos? Así es, ya que al año ocurren decenas de muertes por golpes o caídas relacionadas a caballos, superior a cualquier otro animal del planeta. Aterrador, ¿eh? Dime, ¿tenías idea de que los T-Rex caminaban sobre fósiles de otros dinosaurios? Por ejemplo, entre los Stegosaurios y los T-Rex hay más de 66 millones de años, por lo que el temido depredador caminaba sobre fósiles de Stegosaurios. Increíble, ¿no lo crees? Bien, ¿qué tal ser golpeado casi con el mismo calor que el sol? Sí, McFly, ya que la energía liberada por el puñetazo del camarón pistola puede superar los 4.800 grados Celsius, poco menos caliente que la superficie solar. El verdadero One Punch Man, ¿no lo crees? Ok, nuestro sol es poderoso, sin embargo, está lejos de ser el más majestuoso. Sí, ya que en comparación podrías guardar 9.3 mil millones de nuestro sol en la estrella Canis Mahoris, la cual obviamente es súper gigantesca, tanto que ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero bien, para que te sientas aún más diminuto, tan solo bastan 10 segundos de la energía producida por el sol para superar la totalidad de energía usada por la humanidad desde su existencia. ¡Ulala, eh! Bien, aunque parecen livianas porque flotan, en realidad las nubes son colosales, ya que en promedio pueden pesar más de 500 toneladas. Tienes que saber que si vivieras 85 años y cada día de tu vida recibieras 100 mil dólares sin gastar en nada, para el final de tu vida seguirías teniendo menos dinero que Jeff Bezos. Vaya, ¿qué tan millonario es, eh? Ok, ¿sabías que puedes sacar rayos X con una cinta adhesiva? Eso sí, tendrías que desenrollar la cinta a 3 centímetros por segundo, esto en el vacío para generar tal cantidad de poder. Bien, desde la invención de la bomba nuclear, el humano se obsesionó con ella. Sí, y es que desde 1945 se han detonado más de 2.700 dispositivos nucleares, la mayoría en la atmósfera o bajo tierra. Créeme que en una guerra con eso poco nadie sobreviviría. Bien, ¿y si te dijera que 3.7 es un número mágico? Ya que en un año las uñas crecen 3.7 centímetros, la misma distancia que separa la luna de la tierra anualmente, y además los continentes se mueven durante el mismo periodo. Increíble. Ok, si lograras extraer el ADN contenido en cada una de tus células, su extensión alcanzaría para hacer 150.000 viajes de ida y vuelta a la luna. ¡Imagínate! Aunque Arabia Saudita posee varios desiertos, tienes que saber que al gobierno le toca llevar arena de otros países para construir. Sí, ya que la arena del desierto no funciona para edificar. Bien, tristemente se calcula que cada 30 segundos ocurre un intento de automorición y cada 11 minutos alguien lo consigue. Por si fuera poco, el 30% de las personas lo intentó varias veces antes. Todos sabemos que los gatos son divinos, sin embargo también tremendos cazadores. Sí, tan solo en Estados Unidos los mishis acaban con más de 2.4 mil millones de pájaros al año, lo que causa una devastación en el ecosistema. Bien, ¿sabías que el imperio mongol liquidó al 11% de la población mundial en su momento? Así es. Iniciando en el siglo XII y comandado por el legendario Gengis Khan, hicieron la morición a más de 50 millones de personas durante su invasión a Eurasia. ¡Aterrador, eh! Tienes que saber que en Estados Unidos hay alrededor de 16 mil Starbucks y también 13 mil McDonald's, una cantidad asombrosa. Sin embargo, más asombroso aún es que ni juntos alcancen la cantidad de museos en dicho país. Sí, ya que existen más de 35 mil museos. Bueno, supongo que está equilibrado, ¿no lo crees? Ok, tienes que saber que estamos lejos de ser originales. Sí, ya que tan solo el 15% de las búsquedas en Google nunca se habían hecho antes, lo que significa que el 85% de búsquedas restantes se han repetido. Tienes que saber que los dedos humanos son en extremos sensibles. Sí, para que te des una idea, pueden comunicar detalles de un objeto tan pequeño como de 40 micrómetros, la mitad del grosor de un cabello humano. Te sorprenderá saber que más del 20% del aire contaminado de California proviene de China. Así es, y lo mismo sucede con el resto del mundo. Respiramos la contaminación propia y también de los demás. Que asco, ¿no lo crees? Aunque suene ilógico, tienes que saber que los glaciares pueden desplazarse hacia arriba. Sí, y es que los glaciares no solo son movidos por la gravedad hacia abajo, sino que también por la presión tan colosal que puede empujarlos hacia arriba de las montañas. Asombroso. Tienes que saber que tristemente, uno de cada tres hombres tiene riesgos de padecer cáncer, la mayoría de próstata, mientras que en las mujeres el riesgo es de una de cada cuatro. La mayoría por cáncer de pecho. Así que sí, hazte chequeos seguidos si eres adulto, compa. Dime, ¿tenías idea de que hay diferentes tamaños de infinitos? En efecto, compa. De hecho, se han nombrado tres. El apenas infinito, realmente infinito, y por último, infinitamente infinito. ¿Qué te parece? Tienes que saber que si todas las personas vivas hoy se juntarán de pie y pegadas hombro con hombro, la humanidad entera cabría en la ciudad de Nueva York. Vaya, estaría interesante probarlo un día, ¿no lo crees? Las estrellas de neutrones son de los objetos siderales más misteriosos y pesados. Sí, tan solo una cucharada de estrella de neutrón pesaría más de 4 mil millones de toneladas. Imagínate. Ok, tristemente tienes que saber que no es mentira que la riqueza está en manos de unos pocos. De hecho, apenas el 1% de la población controla dos terceras partes de la riqueza creada en la última década, mientras que el 99% maneja el un tercio restante. Sonará increíble, pero en Países Bajos tienen más bicicletas que población. Sí, ya que existen 23 millones de bicicletas contra 17 millones de habitantes. Así, del otro lado del mundo se calcula que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. Ok, créeme que todo en exceso es malo. Sí, ya que se necesitarían 1.200.000 mosquitos succionando al mismo tiempo para drenar por completo la sangre de una persona. Mejor no pelearnos contra ejércitos de mosquitos, ¿eh? Y por último, he aquí un tema alarmante. La capacidad reproductiva de los hombres ha perdido casi el 60% de efectividad en los últimos 50 años. Sí, de seguir así, en un futuro no muy lejano, la humanidad nacerá de puro laboratorio. Imagínate. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando. Así que disfruten de los créditos finales, compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!